Amigos de la nominación, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, feliz fin de semana, es día sábado y es hora de probar en PvP Melee a la nueva unidad que salió Milo Renacido Armadura Divina. Ahora, yo entiendo que en PvP Melee no puedo elegir las peleas que voy a mostrar porque son solamente 6 y posiblemente habrá diferencia de cuentas entre mi oponente y mi persona, a menos que me toque una ballena de Yamir, lo cual sería genial. Así que no voy a ocupar a Thanatos en absoluto en todas estas peleas, sin embargo voy a ocupar esta alineación que ven acá con mis 3 waifus favoritas del juego, Sasha, Serafina y Perséfone para la defensa, la protección, etc. Atena para la generación de energía y ver si puede ejecutar o algo y tener a Hypnos como un seguro de vida para poder tal vez generar un poquito algunos críticos para Milo, curación, etc. Y obviamente la unidad de daño fuerte Milo Armadura Divina equipado como lo había mostrado la otra vez con Quimera porque cuando Milo aplica su ataque extra por cuando lo descubren o por medio de la habilidad de Sasha que activa el básico, se activa Quimera. Así que aumento mi ataque de forma brutal gracias a esto por Quimera. Así que vamos a probarlo. Como dije, no voy a ocupar a Thanatos en ninguna pelea. Vamos a ver con qué alineaciones nos enfrentamos ahora. Y ya partimos mal porque la primera pelea se me crasheó la aplicación, así que bueno, tengo una derrota F. Vamos a ver si puedo sobrepasar este problema. Y por haber perdido, bueno, por la caída, me toca un bot ahora, así que bueno, una victoria gratis. Ok, vamos con esto. Hay unos negros aquí, así que... Hay que... Va a ver que, bueno, tratar de hacer un... Algo para poder salir de esta situación. Vamos a dejar marcado a... El problema es que no puedo... No puedo tirar la timidez de Afrodita sobre Serafina porque... No puedo permitir que Marqueoneiros marque a Milo DC. No ven, pasa lo que pasa. Ahí deja marcada a Serafina. No importa en realidad. Así que esconde a Shiryu. Vamos a activar el... El coral. Y... Vamos a esconder a Milo. Y darle... Doble... Doble turno. Vamos a dejar marcado a... A Milo. Y vamos a intentar acabar con... Vamos a intentar acabar con... Hymnos. Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Viene el espadazo de Alon. Va sobre Serafina. Le llega todo a... Sasha. O sea, a Perséfone. Bueno, vamos a tratar de acabar con... Con Hymnos. Vamos por otra marca. Vamos a acelerar un poco acá. Vamos otra vez. Creo que no me va a alcanzar. A ver, puede que sí. Sí. Vamos otra vez. Ok. No me alcanzó. Vamos a darle... Misopeta menos a... Serafina. Vamos a dejarle una marquita aquí a... A Serafina. No. 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 Vamos a... Tratar de... Congelar a Oneiros. A ver si podemos congelarlo. Ahí quedó congelado. Muy bien, así que... Ahí por lo menos no lo va... No lo va a marcar. Por lo menos. Y ahora puedo matar... Tratar de matar a Hymnos. Vamos a dejarle una marcarón también. Ahora sí vamos a atacar a Hymnos. Ahora vamos a volver a atacar. Se muere Hymnos. Muy bien. Vamos a atacar a Oneiros. Otra vez. Fíjense en los counters no sirio. No, no hace... No hace mucho la verdad. Vamos otra vez. Nuevamente. Podría volver a atacar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ataquemos con Sasha. Y... Ejecutemos Athena para que no me ejecute... Ay, no pude. Quedó confundida por... Quedó confundida por irnos. Vamos a tirar nuevamente la tormenta. Vamos a ver si podemos congelar a Shiryu. Quedó congelado. Ahí viene la ola de Serafina. Viene Oneiros. Ataca de nuevo. No importa. Viene Shiryu. Se muere. Pero queda revelado Milo. Así que... Vamos Milo. Esquiva el ataque. Por favor. Esquívalo. Esquívalo Milo. Esquivo el ataque. Y... ¡Será el enemigo! Grande Milo. Eres genial. Vamos a ver... Cuánto daño hizo. Un millón ciento setenta y siete mil. Genial. Vamos a otra pelea. Ok. Vamos con esta... Vamos a poner a irnos ahora. Vamos a activar acá. Y vamos a dejar marcado a... Vamos a dejar marcado a... Vamos a dejar marcado a... Vamos a dejar marcado a Zaga. Vamos a dejar acá. Y sabes que... Solamente por si acaso... Voy a esconder a... Milo para que Tanatos no lo marque. Porque si lo marque... Ya se... Se acabó. Ehm... Y vamos a dejar marcado a... Shionsapuri. Viene el Furaide. Ok. Vamos a activar el Coral ahora. Para tener un poquito más de defensa. Y ahora vienen los ataques de todas las demás unidades. Protege ahí a Tanatos. Protege a... Shionsapuri. Protege a... Manigoldo. Lo cual está... Está bien. Atacan a... Me atacan a mi... Tanatos. Gano energía. Todavía no me descubren a Milo. Esconden a Tanatos. Viene Tanatos. Explota. Viene Serafina. También explota. Vamos a atacar a... Vamos a atacar a... Vamos a atacar a Manigoldo. Y ahora nuestro objetivo es atacar a... Hashun. Viene Hashun. No puede hacer mucho. Se muere Zagasakuri. Así que ahora vamos a... Intentar a matar a... La curación es mucha. Otra vez. Vamos de nuevo. Se muere finalmente... Hashun. Lo cual está muy bien. Vamos a ponerle en mi sopeta menos a... A Persephone. Y... En este momento... Tiene... Ya está en las dos marcas de Tanatos. Así que... No hay nada de que preocuparse. Activemos un poco de curación. Vamos a... Vamos a dejarle... A Doko también. Vamos a atacar a Shun Sapuri. Para ver si... Podemos dejarlo congelado. No quedó congelado. Vamos, ahora sí. Congélate. No quedó congelado. Ay, maldita sea. Serafina me falla en los momentos más importantes. Viene Serafina. Por lo menos Serafina... Persephone está con el mi sopeta menos así que no se va a morir. Pero viene... Vamos a atacar a... Acá. Viene el Ponzonja de... Exacto. Así que ahora vamos a atacar a Manigoldo. Vamos a atacar a Doko ahora. Vamos a atacar nuevamente. Ya se mueren todos. Ahora queda solamente Thanatos. Y se murió. ¡Ciento ochenta mil! El golpe. Vamos a ver cuánto... ¿Cuánto pegó Milo? ¡Novecientos setenta y siete mil! Tampoco pegó mucho. Ok. Vamos a otra pelea. Ok. Aquí nos enfrentamos a un equipo brillo. No, no brillo. Un equipo con... Con irnos. Este equipo es peligroso. Así que hay que tener cuidado. No hay Thanatos. Así que... Algo podemos hacer... Algo podemos hacer... Y... Vamos a dejar marcado a... Vamos a dejar marcado a Suikyo. Y vamos a dejar marcado a... Voy a esconder a... Irnos. Y voy a dejar marcado... A nuestro propio... A nuestro propio Hypnos. Eso está muy bien. Activa curación. Eso no importa. Vamos a activar ahora el Coral. Viene Suikyo ahora. Va a tratar de matarme a... Serafina. Bueno, en todo caso se va a morir. Ahí queda... Ok. Se muere. No, no. Se muere todavía. Viene Shura. Ahora va a atacar. Me revela a mi Milo. Y eso hace que el ataque. Entonces ahora... El objetivo es atacar a... Tratar de eliminar a... Oneiros. Voy a ver si puedo acabar con él. Vamos a ver. La curación es mucha. Ahí se muere. Ahí se muere. Perfecto. Vamos a poner curación ahora. Y vamos a dejar marcado a... Canon de Géminis. Y vamos a darle mi Sopeta menos a... Persephone. Y vamos a dejar marcada a... Serafina. Se muere Hibnos. Viene Canon de Géminis. Ataca. Bueno, se me va a morir. Se me va a morir, creo. Hibnos. Sí, ahí ya se murió. Vamos a atacar a Hashuna. A ver si podemos congelarlo. No se pudo congelar. No importa. Ahí Milo. Milo contraataca a Shura. Viene Serafina. Tira su... Su wall. Viene Milo. Contraataca de nuevo. Y va ganando contadores. Vamos a dejar marcado con pasito a... Canon. Entonces vamos a atacar a... Hashuna ahora. Viene nuevamente. Se muere Hibnos. Ahora vamos por Canon de Géminis. Vamos nuevamente. Y 200.000 el golpe de... Milo, Dios mío. Vamos a ver cuánto... ¿Cuánto pegó Milo? 1.5 millones. Nada mal. Vamos a otra peleita. Ok. Vamos contra... Ahora un equipo brillo. Y esto va a ser peligroso. Así que cuidado. Vamos a dejar marcado a Hibnos. Esconden a Saga. Ok. Vamos a... Vamos a ponerle a Artemisa. Vamos a poner curación. Y vamos a marcar a Sasha ahora. Y vamos a esconder a Hibnos. O que ya está ahora todo... Todo bien. Viene Saga. Activa su Furaide. Viene Serafina Thanatos explota La primera explosión Y creo que aquí me voy a Bueno, vamos a ver si puedo Puedo terminar arreglando esto Vamos a ver si puedo congelar a Thanatos Para que no marque a No, terminó, terminó Ah bueno, pero marcó a Marcó a Serafina, lo cual Me conviene también Vamos a atacar a Mi objetivo es atacar a Thanatos Así que vamos a atacarlo Vamos de nuevo Vamos, Milo acaba con Thanatos Thanatos es el Hueso duro de Roer Adiós Thanatos Muy bien, ya ahora acabemos con Shura Adiós Shura Y con Athena Ejecutemos a De hecho no creo que haya necesidad de ejecutar Dejemos de marcada a Serafina Viene Cannon Vuelve a atacar Efectivamente ataca A Serafina Ok Se muere Y vamos a Y vamos a Atacar acá Y vamos a dejarle Vamos a darle mi sopeto a menos a Acá Pero podría haber intentado Hacer Lanzarme ¿Cómo se llama? Satán Imperial A Milo Vamos a dejarlo Acá Entonces ahora Cannon seguramente va a atacar con Si a Persephone Bien, Milo va a contraatacar a Cannon Y se rinde el enemigo Buena Buena la jugada de Atacar con Serafina Para que Tana La marcara Porque De no haber sido así Habría Tanto se habría marcado a Milo Y Game over Ah bueno Aquí Milo no hizo tanto De hecho mis unidades no hicieron tanto daño Hicieron lo justo y lo necesario Solamente Vamos a La última pelea Si no me equivoco Ok Y vamos con Este equipo finalmente Es una especie de Ice Boys Vamos acá Con Atena vamos a cargar energía Bueno, no hay nada Vamos a Con Con irnos A dejar marcado a Shun Shun DC Y vamos a Esconder a Milo Para que Atena No lo descubra Y así Hyoga No lo No lo lastime Y vamos a atacar Vamos a Me dejar marcado acá Viene ahora Atena Va a activar su campo Me imagino Me imagino Me imagino Ahí viene Atena De hecho descubrió A Milo si se dieron cuenta Así que Ehm Hice bien En Tirar el Esa La timidez de Crudita Viene Hypnos Ahora Manda la pesadilla A Hypnos También Tira curación Y marca Serafina Y marca Serafina También Nuevamente Ok Eso no No importa No importa Mucho Me atacan A Hypnos Queda marcado Shun DC Eso no importa Ahora con Persephone Voy a Descubrir Acá Y ahora mi objetivo Es acabar Con el Pato Voy a tratar de acabar Con Hyoga Ahí ataco Nuevamente Muy bien Ahora vamos a atacar A Tanato Otra vez Bueno Tengo ahora Dos unidades Para ejecutar Ya sea Shun DC O ya sea A Hypnos Vamos a poner De Hmm De hecho Vamos a Recagar A Tanato Vamos a Ejecutarlo Bien Atena Me ejecuta A Persephone Viene Shun DC Ataca Y eso hace Que se descubra Mi Milo Atacan A Esconden A Shun DC No le No entra El Las patitas Congeladas Y ahora vamos A Atacar A Atena Vamos a Seguir atacando Se mueve Ahí Vuelve A atacar Milo Así que Ahora Gano Una Energía Me ejecutan Atena Así que Ahora Solamente Queda El daño De Shun De Milo Contra Hypnos Y Shun DC Irá Volver Atacar Vamos A ver Bueno Vamos A atacar Entonces Ataquemos De nuevo Se muere Milo O sea Shun DC Y ahora Vamos a Atacar Ahí ¿No? Y Milo DC Queda Solito Y pudo Solucionar La Situación Vamos a Ver Cuánto Daño Hizo Un millón De daño Fue Era un buen Equipo Este Al no Ocupar A Thanatos Obviamente Dependía Solamente Del daño De Milo Repito Este Solamente Es un Video Para Entretención Porque Quería Ocupar A Milo DC Renacido En PVP Melee Obviamente En algunas Peleas Había Una Diferencia De Cuentas Así Que No No Lo Tomen Tan a Pecho Sobre Si Milo Sirve No Sirve Tómenlo Como Una Entretención Solamente Espero Que Lo Hayan Disfrutado Gracias Por Ver El Video Deja Like Suscríbete Cuídense Mucho Nos Vemos En La Próxima Gracias Por Ver Los Videos Del Señor Nomidor Ayuda A Su Canal Comprando Una Membresía Como Lo Han Hecho Todas Estas Personas Geniales Que Ves En Pantalla Tan Solo Debes Hacer Click En El Botón Unirte Al Lado Del Botón Suscribirse Así Ayudas Al Canal Y Disfrutas De Sus Beneficios Muchas Gracias